¿Qué es la depresión? Es un trastorno muy común que afecta física y mentalmente nuestro modo de sentir y de pensar. Los más propensos a padecerla son las mujeres, los jóvenes y los ancianos. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Sentimientos de tristeza profunda, ansiedad y desesperanza, pérdida o incremento del apetito, insomnio o mucho sueño, dolores y malestares persistentes, cansancio excesivo, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva, dificultad para concentrarse y recordar cosas, pensamientos recurrentes de fatalidad y muerte. Causas de la depresión Existen muchos factores. Algunos de ellos son de origen biológico, como nuestros genes, la química cerebral y las hormonas. Otros son de origen ambiental, como la luz solar y las estaciones del año, o las situaciones sociales y familiares como pérdida de un trabajo, muerte de un ser querido, divorcio, enfermedad grave. Principales tipos de depresión Depresión mayor Incapacita a las personas para realizar sus actividades diarias. La distimia Es de larga duración y no interfiere con las actividades de las personas, por lo que muchas veces es difícil detectarla. Depresión postparto Las madres lloran constantemente, se sienten muy ansiosas y no pueden dormir. Por ello, en la sociedad es recurrente el estereotipo de que las mujeres son sensibles. Sin embargo, son más propensas a padecer depresión. Es importante identificar los primeros síntomas para recibir atención médica oportuna. ¿Qué hacer si sospecho que tengo depresión? Ante los primeros síntomas de alerta, acudir con los profesionales de la salud mental, para que se realice un diagnóstico, cómo ayudar a alguien con depresión. Se necesita comprensión, paciencia y mucho cariño de los familiares y amigos, apoyándolo a seguir su tratamiento hasta que lo termine. Hospital Fray Bernardino Álvarez Para mayor información, contáctanos. Comité Ciudadano de Apoyo al Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez Apoyando la dignificación del ser humano en su salud mental.